El 15 de agosto de este año se hizo un decreto donde vamos a celebrar los 125 años de la diócesis. Cada día 15 de mes en esta catedral se va a poder ganar la indulgencia plenaria cumpliendo los requisitos que son necesarios, confesarse, comulgar, rezar el credo y hacer una oración por el Papa. La indulgencia plenaria consiste en que todas las cosas que tú tienes, que has pecado hasta ahorita, todos nuestros pecados se nos perdonan en la confesión, pero queda una pena que tenemos que pagar en el purgatorio. Todas esas penas que tenemos que pagar en el purgatorio se nos borran en el momento que ganamos la indulgencia plenaria, pero también la podemos aplicar para una persona que ya falleció. Tu papá, tu mamá, un hermano, un amigo. Puedes hacer estos cuatro requisitos y ofrecer tu comunión y pedir la indulgencia para un ser querido, para un amigo. Y eso le ayuda mucho al ser querido, al amigo, para que pronto llegue a la presencia de Dios y está en el purgatorio. Por eso les invitamos, y además es una manera de celebrar este acontecimiento tan importante de los 125 años de la erección de la diócesis. No vamos a hacer fiesta ruidosa, vamos a hacer más bien una fiesta espiritual, que ojalá todos nos reconciliemos, todos nos acerquemos más a Dios, que realmente dejemos que la palabra de Dios llegue al corazón y nos haga cambiar. Y entonces cada quince de mes, el día que caiga, se va a celebrar aquí. Todas las misas que se celebre, en todas las misas vas a poder ganar la indulgencia. Se gana una vez al día, pero puedes ganar 11 indulgencias de aquí hasta que celebremos en el 2024 los 125 años. Pues todos están invitados. Si hay gente que nos escucha por las redes sociales y quiere asociarse, venga. Se está haciendo un programa para invitar a los decanatos, a la gente de los 17 decanatos que existen en la diócesis para que hagan peregrinación el día que les corresponda y puedan ganar la indulgencia.